¡Hola! ¿Cómo están ustedes queridas amigas, amigos, jóvenes, niños, adultos, mayores, para toda la gente querida de la Reina? Felizmente he sido invitado por la Corporación Cultural de la Reina para entregar en unas pequeñas cápsulas de 10 minutos cuentos, historias y salterio. Salterio es el instrumento que toco. Es un instrumento persa de 120 cuerdas, considerado por algunos como el instrumento más antiguo en la historia de la humanidad. Lo tocaba el rey David cuando cantaba sus salmos 1500 años antes de Cristo. Historias, hay historias maravillosas que sirven para recrearnos y que muchas veces son capaces de hacernos trascender. Cuentos, cuentos que dejan enseñanzas notables, especialmente en momentos como esto que vive la humanidad en que necesitamos darle sentido a las cosas que ocurren. Cuando al hombre le da sentido a las cosas que ocurren, entonces comprende el porqué de las cosas. Entonces para mí será una alegría muy grande cada jueves tener un encuentro con ustedes en su casa para compartir cuentos, historias y salterio. Hasta pronto.